Acrivillan y ejecutan a dueño de bar en la colonia Primo Tapia Poniente, a balazos mataron al dueño de un bar, cuyo cadáver quedó tendido afuera de una florería ubicada sobre avenida Poliducto, en la colonia Primo Tapia Poniente. Al momento se sabe que el crimen se registró la noche de hoy, cuando el presunto asesino agredió a balazos a su víctima y escapó. El cadáver de la víctima quedó tirado sobre una banqueta de la avenida Poliducto, entre las vialidades Joaquín de la Cruz y Prescott López Sanquiano. Extraoficialmente se supo que el finado fue identificado como José Juan Ciro M., de aproximadamente 40 años de edad, dueño del negocio La Cima. El móvil del homicidio es ignorado.